Hola mi raza, aquí una vez más el DJ Saz Hoy les vamos a presentar la American DJ BF1600 Smoke Machine La acabamos de abrir, viene con su Remote Control Wireless Remote Control Y viene con el control manual Que le puedes programar la duración El tiempo que quieras y el cuanto smoke quieres que salga Si lo pachurras aquí, avienta puro humo O aquí lo puedes usar con el dedo O este es el timer on and off So vamos a prenderla Esta es esta maquina, la calé La calé de noches o la puse en mi casa Y tira demasiado humo Esto es como una para un salón grande Vamos a enchufarla Bueno como ven Aquí ya la enchufamos Este está Ya está enchufado Y la maquina de humo no está lista Hasta que se prende la luz Cuando dice ready Vamos a darle, creo que dice que 7 o 8 minutos En lo que se calienta Vamos a esperar poco También viene con su Wireless Control Remote Control Manolibro No se como se llama en español So Tiene el numero 1, 2, 3 y 4 So vamos a calarlo también Creo que dice que agarra como a 50 pies o mas lejos So No tengo idea que lejos agarre Lo he calado como a unos 50 pies y agarra Puede que agarre mas lejos So Como le digo Esta es nuestra maquina de humo La nueva American DJ BF1600 Tira demasiado humo Demasiado Es como para un salón grande Me imagino Porque un salón chico Lo vas a retacar de humo Como dice aquí Output So Aquí le controlas cuanto humo quieres que tires Si le pones así Pues te va a tirar poco Y eso es como para un salón chico Para un salón grande Le pones el Pues yo pienso que le subes aquí Para un salón grande Pero Vamos a ver Con el Cuando tienes el El control Le pachurras a un humo Para que tire humo So Esta parte de aquí Para que tire poco humo No funciona So Si le pachurras aquí Va a tirar mucho humo So Vamos a darnos un poco de tiempo Vamos a ponerle aquí Cuando esté lista Y también viene con el Power Con el Power off And on Viene con Para que lo cubres con el dedo O viene Este de aquí de arriba Es para Para el control Y este de aquí de abajo Es para El El recibidor del wireless Que sería este So Vamos a esperar Y creo que ya tiene ya como Unos tres minutos No tengo ya Pero no la puedes Cuando se Está lista El Esto en la noche Se pone verde Cuando no está lista Está rojo Vamos a esperar Que se ponga verde Se prende verde Cuando está lista Si le viene ahí adentro Tiene la luz Que lo ilumina Que ilumina Que Que está Que todavía no está listo Tiene una luz adentro Que cuando le apaga la luz Esto se pone Se pone rojo Y cuando está listo Se Se pone verde Se ilumina verde En la noche Se mira bonito Cuando Ah ya se puso verde Si miran que la luz Ya se cambió de Bueno Se está cambiando Entre rojo y verde Pero significa Ya está listo El recibidor Como ven aquí El recibidor Ya se le prendió La luz de ready Pero vamos a darle Poquito tiempo Un poquito más Pero como le digo Esta es una máquina De humo Para un salón Grande Es A lo calé Y a Tira lo doble De la F De la BF 1300 Esta tira lo doble Porque esta es una 1600 So creo que ya está lista Vamos a calar Vamos a calar Primero este Que sería Vamos a ponerle poco humo Y lo prenderías aquí Vamos a ver como tira de humo Si mira que tira poco humo Tiro poco humo Eso es el Aquí lo controlas Cuanto humo Quieres que tire Si le pones Más para arriba Va a tirar más Si como Tiro poco humo No se nota tanto Ahora Que lo pusimos A la parte Poco un poco Más para arriba Y vamos a calarlo Una vez más Si ven Como tiró La diferencia Le subimos El output Se lo subimos A poquito Y tiro humo Si tiro Tiro lo doble humo De lo que había tirado So vamos a calarlo Una vez más Y vamos a ponerle Toda la potencia Y van a ver Que tira demasiado humo Si con un 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 poquito Que le apuches Tira demasiado humo Se llena So hoy vamos a calar Vamos a calar El wireless También So vamos a caminar Un poco para acá Vamos a calarlo Como a unos Unos 30 pies De lejos Si Nomás le puse poco Y Y se llenó De humo So vamos a calarlo Creo que estamos Como a 30 pies Ok Vamos a calarlo Vamos a ajustarle Un poco Un poco más Y van a ver Que tira demasiado Humo Si Es demasiado humo Lo que tira So Este es como Para un salón Grande Para un salón Chico Lo taparías Demasiado De humo Si Hasta acá Llegó Hasta donde estaba Yo estoy Como a unos 40 pies De lejos 30 pies 40 y hasta acá Llegó El humo Vamos a darle Un poco Para Como te digo Es un Tira mucho Humo Y aquí Lo puedes poner El timer So si Le pachuras Aquí Se pone Timer Para que Solo estoy Aventando Humo Este es Cuanto Quieres Que dure Y cuanto Tiempo Cuanto Humo Quieres Que tire Para afuera Si Lo apachuras Continua Va a aventar Si lo apachuras Solo avienta Humo Y no para De aventar Humo No tiro Mucho Humo Por la razón De que le bajé Cuanto Humo Quería que Tirara Si le subo Todo Hasta Arriba Van a ver El humo Que tira Y es Demasiado Humo Si Mira Y tienes Que apagarle Aquí Porque Si le dejas El botón Apachurrado Se va A llenar El salón De humo Cualquier salón Se va A llenar De humo Si Lo puse Poquito Y no se mira Nada Bueno Si pero para Enfrente No se mira Nada Vamos a ver Que tanto Hasta donde Llegó El humo Si Esta Como Aquí Donde Estamos Como A treinta Y cinco Pies No Todas Hasta Aca Y fue Nada Más Un Poco De humo Si le apachurran Mucho Va a tirar Demasiado Está Buena Para Si Se está Prendiendo El timer Le puse El timer Y Está aventando Solo Si Le dejé El timer Prendido Cuando le dejas El timer Prendido Tira Demasiado Humo Pero Tengo Que bajarle El Termostato Para Que No tire Tanto Humo Que Tendrías Que Bajarle Aquí Mediano Para Que No Tire Demasiado Humo Ok So Ya Te quedo Todo Lleno De Humo So Aquí Les Presente Una Vez Más La Mi Nueva Máquina De Humo BF 1600 American DJ Buenas Máquinas So A ver Se cuida Mi raza Y Espero Que Le pongan Like A mi Video Y Cualquier Pregunta O Cualquier Cosa Algo Por Ahí Si Tiene El Timer On Sigue Metando Humo Sola Porque Tiene El Timer On So Aquí Le apagas El Timer Off So Le apagaste El Tiempo Para Que Se Apague Ok So Ya No Voy a Metar Humo So Se Cuida Mi Raza Y Cualquier Pregunta O Cualquier Cosa 实 Tiene